Y como no pude vender ningún anuncio este mes, este video está de ustedes por Mierdópolis, tu podcast de cine B, cine Z y películas extrañas. Para visitar nuestro canal secundario, presione la burbujita de arriba. La venganza, un plato que la cultura general nos ha hecho pensar que sabe mejor cuando se come frío. Pero nada tan hermoso como la calentura de un buen cañón ametrallador. Así que prepárense para sangre, muerte, venganza y proteínas, porque hoy se habla de Machinger, la chica ametralladora. La película nos cuenta la historia de Ami, una chica huérfana que ha dado su vida cuidando a su hermano. Pero por desgracia, su hermano y su amigo Takeshi están metidos en problemas con la mafia, lo que resulta en la muerte de ellos. ¡Takeshi! ¡Takeshi! Esa noche, Ami encuentra un cuaderno en el cuarto de su hermano, el cual dice a todo detalle lo que está pasando. Lo que hace que ella visite a los padres de Takeshi, los cuales son los mecánicos del pueblo. Pero estos no le creen a nuestra chica, lo que hace que la misma decida tomar venganza en sus manos, matando a uno a uno a los asesinos de su hermano. Y la pelea se vuelve tan violenta que le cocinan el brazo a Ami con tempura. Pero no se preocupen, esta sonrisa no le dura mucho a la doña. Luego de probar sangre, Ami se siente tan confiada en ella misma que va y ataca a la casa de los Yakuza. Donde no solo encuentra el chico que mató a su hermano, sino también a su padre Hanzo Kimura, el ninja jefe de la mafia. Pero allí la suerte de Ami se le acaba porque no solo pierde la pelea, sino también pierde el brazo. ¡Tienes que terminarla de una vez! ¡Tienes que despegue y me déjame hacer mi trabajo! ¡Wow! Pero el jefe es tan sádico que dice que para hacer sufrir a Ami, no solo la dejará que ella muera desangrada, sino que también matará a su mejor amiga Yoshi. Cosa que cumplen al meterle una daga en la cabeza y haciéndole cosas horribles que no puedo decir aquí si es que no quiero otro Community Strike. Bueno, por otro lado, Ami se logra escapar de la base de los villanos. Y como no tiene a nadie en el pueblo, le cae a los padres mecánicos de Takeshi. Los cuales no solo le curan el brazo, pero también, mágicamente, comienzan a amarla como si fuera una hija, luego que claramente no la querían. Pero las conveniencias no terminan allí, hermanos. Porque la esposa del mecánico es peleadora callejera profesional. Y la misma se ofrece a entrenar a Ami para que pueda derrotar al jefe de los Yakuzas. Y si quieren más coincidencias extrañas, el esposo no solo es un genio mecánico, sino que también un experto en armas, fabricándole así una ametralladora de brazo a nuestra protagonista. A solo 40 minutos de acabarse la película. Afortunadamente, este es uno de esos filmes que empiezan con el final. Y aunque te arruina la historia sabiendo que la protagonista sobrevivió, al menos te cambia las ganas de ver a la chica en acción. Ya que la película sería insufrible si fuera de otra forma. Brillante, director. Brillante. Pero bueno, igual la entrega de la ametralladora tendrá que esperar porque la mafia llega al taller de nuestros héroes con unos ninjas. Que parece que le emitieron el cheat code de Konami a la película para tener estrellitas ninjas infinitas. Y para que el momento sea agridulce, aunque el mecánico le logra dar la ametralladora a nuestra chica, él mismo es asesinado. Haciendo que de verdad sientas lástima en el corazón, porque no solo este es el personaje más noble de la película, pero también es la banda moral y el corazón de nuestras dos protagonistas. Pero por desfortuna, la película en ese momento recuerda lo que es, y en vez del muchacho morir normalmente, el mismo muere así. Bueno, todo esto lleva a nuestras protagonistas a ir a una batalla final con los yakuzas. Los cuales convirtieron a los padres de los maleantes muertos en futbolistas mecánicos del infierno. Lo que desata en una sangrienta batalla entre ambos bandos, que resulta en la muerte de la mecánica a manos del ninja malévolo. No te mueras, su puta. Me estoy muriendo y me dices puta, su puta. Yo digo las cosas como son, puta. La única puta que eres tú, su puta. Puta, 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 puta. Ya me morí, puta, 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 puta. Y una vez completado esto, como el ametrallador es dañada, la chica se pone en la sierra de su amiga, para así tener la batalla final, no solo con el chico que mató a su hermano, sino también con su madre. Y sus tetas mecánicas. Terminando la película con Ami pensando en quitarse la vida para reunirse con su hermano, hasta que una rama se mueve y esta se da cuenta que todavía hay mucha maldad por matar. Si quieren ver una reseña más profunda de la película que hablamos hoy, los invito a mi podcast Mierdópolis, en la burbujita de arriba, donde estaremos hablando de ella. Y si no pueden, les doy las gracias igual por ver este video, y los invito a que le den click a esta otra burbujita de arriba, para que entren al canal del invitado que tuve en ese show, y lo apoyen con un like. Y de no tener canal, los invito a que sigan sus redes sociales en la sección de comentarios. Recuerden que hay dos formas de ayudar al canal, una es hundiendo el botón de Supergracias y donando, y la otra es comprando un recuerdito del canal. El link de nuestra tienda está en la burbujita de arriba. Mírense esta película con Whisky, y también le envío un saludo a Manny Animation Studios Universal, a Hugo Andrés Santos, Mario Serna, Mr. Right123, y Francisco el Buen Paco. Ahora si me voy, y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!